Acertaron con Ancelotti, realmente han acertado con el ex hombre de Lee, realmente han acertado con el ex hombre de Lee, realmente han acertado con el ex hombre de Lee. Acertaron con Ancelotti, realmente han acertado con el ex hombre de Lee, realmente han acertado con el ex hombre de Lee. Realmente han acertado con el ex hombre de Lee.